¿Cuánto desastre encontró en la provincia? ¿Cuál fue el ministerio, el área que el periódico encontró? Bueno, yo creo que en general hay una gran devastación del Estado. Hemos funcionado en los últimos años con un gasto superior a los ingresos y no se ha parado de gastar, y gastar mal, ¿no? Entonces eso ha traído dificultades muy grandes. Para que huir ese bache se tomaba deuda de mala calidad y de corto plazo, ¿no? Que todas están con vencimientos entre este año y el preciado, en 2016 y 2017. Entonces, la verdad, estamos concentrados en pagar deuda ajena de otra administración y pagar sueldos. El pagar sueldo tiene unas cargas altas sobre gastos corrientes, ¿no? Entonces, con una cuenta de inversión muy pequeña y muy baja con respecto a lo que debiéramos hacer, debiéramos invertir mucho más, invertir es hacer obras, es agregar infraestructura estatal, ¿no? Entonces, estamos con grandes dificultades, cosas elementales, como en el Gran Mendoza los semáforos no funcionan todos, las cámaras de seguridad que están desplazadas en varias ciudades, hay un porcentaje muy alto de ellas que no funcionan, todos son problemas de provisión de servicios, de falta de pagos, de mala planificación, de mala ejecución. Bueno, hay una devastación general del Estado. ¿Cuál es el área más, sobre las que más impactan? Son sobre los servicios sustantivos del Estado, ¿no? Nosotros tenemos una gran ineficiencia en el servicio de seguridad, que está muy mal, en el servicio de salud, en el servicio educativo y en el de administración de justicia, que está muy vinculado a lo de seguridad también, ¿no? Yo creo que hay un desmanejo generalizado en muchos sistemas, pero también tengo el optimismo de que se puede ir mejorando paulatinamente, ¿no? Y lo que les estoy pidiendo es paciencia y comprensión a los mendocinos, ¿no? Es decir, paciencia porque no va a ser fácil salir de esta situación, comprensión porque no genere yo este problema, pero sí esperanza que lo transmití. Yo creo que lo podemos ir solucionando de a poco paulatinamente y podemos ir viendo una provincia que vaya recuperando lo mejor de sí, ¿no? Tener un buen servicio educativo, un buen servicio de salud, un buen sistema de seguridad preventivo para prevenir los casos, pero represivo también cuando esos casos ocurren. Bueno, creo que lo podemos lograr, ¿no? Una administración de justicia más ágil, bueno, podemos ir logrando esas cosas paulatinamente y cumpliendo con las deudas a proveedores y sacándonos de encima esos temas y para mejorar la provisión de servicios a futuro, ¿no? Ahora, los mendocinos pueden apoyarlo, pero los sindicatos están en pie de guerra. Los sindicatos parece que no terminan de entender la situación que... Bueno, exacto. Se va a seguir, digo, hasta cierto punto negociando y si no se puede, se va a seguir aplicando el secreto. Sí, 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 sí. Vamos a hacer una tercera propuesta en salud, tanto en el escalafón profesional como en el no profesional. Vamos a hacer una tercera propuesta mejorando la primera y la segunda que ya le hemos hecho. Esperamos que comprendan los dirigentes sindicales, ¿no? Yo estoy cuidando la plata mía, es la plata de todos los mendocinos y estoy haciendo una paritaria que piensa en el servicio de salud, en las personas que van al hospital público, al centro de salud. Estoy pensando en la totalidad de los mendocinos. Estoy pensando en el que paga impuestos, que no pueden ser despilfarrados sus impuestos. ¿De qué vale pagar el 40% de aumento salarial si después no vamos a tener insumos en los hospitales, si no vamos a tener atención adecuada, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que ser pinteriosos, tolerantes, y yo le pido a los dirigentes sindicales que sean comprensivos de esta situación y que lleguen a un acuerdo, que cedan, porque si no ceden, no vamos a poder llegar a ningún acuerdo. La verdad que paralelamente a eso veo una gran comprensión de muchísimos empleados públicos, mucha gente que está haciendo bien las cosas, que es la gran mayoría, veo muchos docentes vocacionales que le ponen muchas pilas a su trabajo, veo docentes, veo la mayoría de los docentes muy bien y le estoy muy agradecido. Yo quiero reivindicar el rol y la autoridad del docente frente al aula, para que no tengan los atropellos de algún padre que le reclama o lo insulta o lo violenta. Quiero reivindicar el poder de la policía, quiero que la policía tenga autoridad, quiero que volvamos a cosas normales. Bueno, para eso los docentes tienen que hacer lo suyo, para recuperar la autoridad, pero fundamentalmente el gobierno tiene que hacer también la tarea para que eso... Pero los sindicatos no pueden hacer cosas como escrachar al director general de escuelas, como escrachar a los legisladores que votan en contra de los que ellos creen. ¿Y le van a seguir haciendo un paro por mes? Bueno, sí, lo de SUTE, lo de SUTE, lo que pasa es que yo distingo a la papel del SUTE del de los docentes. Para mí hay una diferencia sustantiva. Los docentes son mucho más que el SUTE. El SUTE es una dirigencia alemiana, es una dirigencia que tiene sus pujas de poder, sus intereses de poder y demás, pero el docente en general está muy consustanciado para hacer bien las cosas. Así que yo distingo claramente una cosa de la otra. El docente, los gremios, incluso el SUTE, hacen una metodología que es autoritaria, como es el escrache, que es violenta, se enorgullecen de sacar en un plenario ese tipo de mecanismos. Cuando están dándole una señal a la ciudadanía, están dándole una señal a los docentes, a los padres de los docentes, que escrachar a alguien, que insultarlo, que en público es una buena tarea, ¿no? Es una mal señal. La SUTE está más relajada. ¿En qué porcentaje cree en el optimismo que tiene el presidente Macri de que en el segundo semestre del año todo va a mejorar? Yo soy moderadamente optimista. No sé el porcentaje, pero yo creo que va a bajar la inflación, sí o sí. Y va a tardar un poquito la reactivación económica. Pero me parece que se pueden dar las dos cosas y que vamos a tener un fin de año mejor del fin de año pasado y mejor de lo que estamos teniendo. Vamos a pasar un bache de cuatro o cinco meses que no van a ser buenos. Por eso yo les pido tolerancia a los dirigentes sindicales del sector público, porque no es el mejor momento para estar peleando por salarios del 40%. Así que, bueno, ese es un poco el pedido. Pero tengo un moderado optimismo, ojalá. Y Mendoza depende mucho de que tengan éxitos las medidas nacionales. Son cosas como atenuantes, no son responsabilidad mía, pero sin bajar la inflación y mejorar el crecimiento y inversión, me parece que es... ¿Y la comparticipación no se va a llegar a la instancia judicial? Bueno, vamos a tratar de no llegar a la instancia judicial. Estamos en un proceso de negociación y espero que lleguemos a buen puerto. Igual tenemos malas noticias. Las que son buenas noticias para una cosa, como es aumentar el límite de ganancia. Mendoza perdió 900 millones. Esto que anunció hoy día Macri, que es algo que yo apoyo, o sea, en estas medidas sociales, que es devolver el IVA a la canasta básica, que es una medida que yo apoyo, va a ser menos plata de IVA para las provincias. Pero bueno, es necesario hacerlo. De vuelta a sensibilidad social y apuntamos al foco más vulnerable. Y creo que está bien que sea así.